A ver, siente 34 semanas de gestación, que acude a urgencias por presentar contracciones uterinas con la sospecha de amenaza de parto pretermino. Se realiza registro cardiotocográfico fetal, comprobándose la existencia de dos contracciones en 20 minutos y una longitud cervical mediada por ecografía de 3 centímetros. ¿Cuál sería la actitud correcta? A, B, C, D. ¿Letra? B o C. A ver, B, C, D, ya, no, ya. Ah, ¿quién dice A? ¿Qué dices? ¿Por acá? C. ¿Por acá? C. A ver, ¿qué dice ahí? A ver, marcaron C, ingresar a la paciente y ditocolizarla. Marcaron D también, ¿no? Ingresar a la paciente y expectantes, repitiendo, si sigue la dinámica, la ecografía travaginal para ver si existen o existen. Mira, si toman el criterio D, se van a llenar de pacientes en tópico de expectantes, que no existen, por cierto, pero o este o este. O eres radical, si tú hospitalizas a alguien es para hacerle algo. O la mandas a su casa, con control precoz, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué las ingresas y la tocolizas tan radicalmente? O lo otro, ¿por qué la mandas a su casa y con tranquilidad? ¿Longitud cervical cuánto mide? ¿Qué les parece ese valor? Lo que es pretérmino, rapidito, creo que es una revisión. A ver, la importancia del pretérmino es esto, ¿no? Es la causa de muerte perinatal, 75% por prematurez, 50% tiene déficit neurológico, alguna secuela neurológica. De todos los partos, 10% es pretérmino. Del 10%, 75% justifica muerte por prematurez, y de este 10%, 50% van a tener algún problema neurológico, secuela, ya sea en mediano, en muy leve, como un déficit en la atención, problemas para el colegio, etcétera, o muy grave, como ya pues tener un bebé con parálisis, etcétera, ¿no? No se olviden recordar de que no es lo mismo pretérmino bajo para peso al nacer y RCU, son definiciones que se pueden superponer, pero no son iguales. Menor a 37%, menor al percentil 10% patológico, y peso menor de 2.500 gramos. La definición y clasificación del pretérmino extremo, menor de 28%, severo, de 28 a 32%, moderado, 32 a 36%, y algunos le llaman leve, un prematuro leve, a partir de las 35-36, ¿no? Acá están las 34-36, 34-35-36 es leve, ¿no? Bueno, los problemas que pueden traer un pretérmino, dificultad respiratoria, entrecolitis necrutizante, hemorragia entreventricular, enfermedad pulmonar, parálisis y retardo mental. La definición, ¿qué se diferencia, lo que es amenaza de parto pretérmino, de trabajo de parto pretérmino? Bueno, en ambos casos, las contracciones son iguales, 4 en 20 minutos, 8 en 60 minutos, de 30 de duración, y acá hay cambios cervicales, en ambos hay cambios cervicales, ojo, en una es 50% incorporación o menos, y una dilatación igual o menor de 3, ¿ok? ¿Por qué se cataloga como amenaza? Porque hasta aquí nosotros podemos intervenir, podemos parar esto. Y el trabajo de parto pretérmino, ese ya no lo podemos parar con nada. Ya está ya iniciado el proceso. La misma dinámica anteriormente mencionada, ¿no? Esta de acá, 4 en 20 o 8 en 60, pero hay mayores cambios cervicales, o sea, hay un mayor borramiento del cervix, más del 50%, o una dilatación de 4 centímetros o más. Eso ya no lo para nadie. O si en caso el borramiento llegue a un 80%, basta con dos dilataciones o más. Tampoco lo para. La longitud cervical que está hablando en la pregunta, es la cervicometría, el medir del oce y el oce con ecografía trasvaginal, y evaluar, ¿no? Hay que buscar fanalización o tunelización, describir el porcentaje de tunelización en relación al cuello total, y ahí tenemos un pronóstico de que venga el parto pretérmino. Estudios, metanálisis. En población de alto riesgo, sí toma importancia las pruebas predictivas de parto pretérmino. Es decir, de que la longitud cervical, la fibronetina fetal, el estriol salival, son pruebas que se deben realizar solamente en población de alto riesgo de parto pretérmino, no en todas las gestantes, si no, no sirve. Tiene baja sensibilidad, especificidad, valor predictivo, positivo o negativo. Ha mostrado que con una longitud menor de 25, en población de alto riesgo, o sea, mujeres que han tenido pretérminos previamente, una paciente que ha sido con conizada, con frío, etc., el riesgo relativo aumenta a 3. ¿Ok? Y si las evaluaciones seriadas siguen mostrándose 25, mayor de 23 semanas, el riesgo va aumentando cada vez. En el caso de la paciente, solo era 30, 3 centímetros, 30 milímetros. No hay riesgo. Dice, hay otra, hay otra, hay otra clasificación de riesgo. Paciente de alto riesgo, menor de 25, muy, muy alto riesgo de parto pretérmino. Paciente con bajo riesgo, menor de 15, miren, 15 milímetros, recién tiene riesgo alto de parto pretérmino. En la paciente de bajo riesgo, 15, y en la paciente de alto riesgo, 25 es el punto corte. Esta señora tiene 30. Pueden pedirle un examen de orina, puede ser la causa de esa irritabilidad uterina, un examen de orina, una infección de orina, otras causas, pero no tienen por qué admitirla. ¿Ya? Y ocupar una cama. ¿Cuál de los siguientes es la más frecuente de la, en la coagulación intravascular diseminada durante el embarazo? ¿En qué casos? Es clásico, ¿no? En un DPP. En aborto incompleto, salvo sea un aborto séptico, ¿no? Con sepsis severa, foco ginecológico, porque, pero acá no mencionan infección. El DPP sí es un clásico, ¿no? Porque, sobre todo, ¿en qué tipo de DPP? Oculto. DPP oculto. Aquella que no sangra por vía vaginal, esos son los peores. Porque el hematoma no desagua, ese hematoma se queda atrás de la placenta y la disega con más rapidez y facilidad, forma hematomas tan grandes que pueden, este, almacenar dos litros de sangre, un litro y medio, ¿ok? Y provocar coagulopatía por consumo, ¿no? Todos los factores de coagulación se van a ese coágulo y se consumen y provoca el CID. Hipertensión crónica arterial asociada a embarazo no tiene por qué ser causa de CID. Placenta previa tampoco y diabetes tampoco. Muy bien, DPP. Gestante de 38 semanas que ingresa con trabajo de parto. Durante el periodo de dilatación presenta cuadro de dolor brusco. A la exploración, usted objetiva metrorragia escasa y aumento del tono uterino a la palpación abdominal, que resulta muy doloroso. ¿Cuál sería su diagnóstico? ¿Letra? Estamos con los DPPs. Clásico también, ¿no? No se olviden de eso. En la rotura uterina, ¿cómo es el cuadro clínico? ¿Cuál es el primer signo o síntoma de la rotura uterina? Ah, ya aprendieron. Primero duele. Hay lucha del útero por querer pasar al feto, ¿no? Después, cesa el dolor de tipo contracción y empieza un dolor tipo irritativo, peritoneal, por hemoperitoneo, con alteraciones en los latidos cardíacos, con desestabilización hemodinámica de la madre, taquicardia, hipotensión, con palpación de partes fetales, ¿no? Palpación de partes fetales. Ojo que la rotura uterina puede ser de tipo completa e incompleta, o sea, puede romperse parcialmente y no toda la grosor de la pared uterina. Puede quedarla cerosa, nomás. La senta previa, ya saben que es un sangrado rojo rutilante sin dolor, sin hipertonía. Puede haber ligeras contracciones o irritabilidad uterina, pero no dolor ni hipertonía. Corio, neumnitis hemorrágica, eso no tiene nada que ver acá. Es un crío, esto está mal, el crío de neumnitis, no es corio. Corio de neumnitis hemorrágica. Rotura de vasos previa. ¿Cómo es la rotura sangrado tras qué? Tras la ruptura de membranas o inicio de trabajo de parto. ¿Sangrado qué color? Rojo, ya sé que es rojo. Rojo rutilante, muy bien, rojo rutilante. Y compromiso hemodinámico severo del feto. Compromiso hemodinámico severo del feto. La madre no siente ningún compromiso hemodinámico, no tiene. Con poco volumen sanguíneo, el feto le da una hipovolemia y puede morir fácilmente. Bueno, ese es el DPP, separación de la placenta, su sitio placentario antes del nacimiento, una frecuencia de 30% en pacientes de alto riesgo, la segunda causa de hemorragia. La clasificación del DPP hay varias, hay como cuatro clasificaciones en distintos libros. Esta es una de ellas, grado 1, 2, 3, 3A, 3B. Uno, cuando no se reconoce clínicamente. Muchas veces hay DPPs que lo detectas cuando nace, o sacas la placenta en una cesárea o en el parto vaginal y de repente te encuentras con un hematomita ahí retroplacentario y bien consolidado. Puede ocurrir, Ese es el grado 1, no se reconoce clínicamente siendo el diagnóstico posterior al parto. Es inferior a un sexto más o menos del tamaño placentario. El grado 2, si hay signos clásicos, el feto está vivo, cursa con hemorragia externa e hipertonía leve, la superficie placentaria está entre un tercio y un sexto. Puede asociarse con sufrimiento fetal agudo. Con un tercio definitivamente ya hay sufrimiento fetal agudo. Un tercio ya es bastante. Y el grado 3 es el severo. Aquí el producto ya está muerto. Hemorragia externa o interna en la superficie de desprendimiento es mayor de un tercio. Mayor de un tercio. Presenta hipertonía severa acompañada de sufrimiento fetal y muerte fetal. El A, sin coagulopatía y el B, cuando ya hay asociación de coagulopatía y consumo. Hay un caso legal por ahí de un colega que una preeclampsia no la operó a tiempo, la dejó al otro turno y el que la operó al otro turno se llevaba en bronca. Se llevaban bronca entre las colegas. Entonces la otra, ¿por qué no la operaste? Uy, hizo DPP y casi se muere y lo saqué las justas al bébelo. Y le pone exageradamente, DPP 60% le pone. Vimos el Adgar 7,9. ¿Le creemos? ¿Le creen o no le creen? Con DPP 60% ¿qué ocurre? Ya está óbito, se óbita, no hay bebé que aguante eso. Pero para que vean hasta trae problemas legales y se fue a problemas legales y están que se pelean ahí feo. El diagnóstico la triada después de hemorragia, dolor, hipertonía, dolor uterino, buscar los factores de riesgo de la triada clásica, se eleva el dímero D, ¿ok? Se eleva el dímero D, en el EPP tiene buena especificidad, valor predictivo positivo, la trombomodulina que no se utiliza en la vida diaria, puede llegar al shock hipovolémico con hemorragia severa, insuficiencia renal por prerrenal, de causa prerrenal, necrosis hipofisiaria, el famoso síndrome D, provocando, no se olviden, por isquemia, problema de hipogalactia, déficit tiroideo, gonadal e hipofisiaria. Y el sufrimiento fetal agudo que es, se ve cuando el DPP es obviamente hasta un tercio de placenta. Si es más de un tercio puede morirse, y la coagulopatía, la coagulopatía por consumo, ¿no? Diminución del fibrinógeno, disminución de las plaquetas, y prolongación del tiempo parcial de tromboplastina. Con esa triada ustedes hacen el diagnóstico de se manifiesta más del 10% con, ¿no? En los casos con óbito fetal, ojo. La infección por estretococco del grupo B en el recién nacido puede prevenirse administrando antibiótico terapia profiláctica a las embarazadas portadoras o a las que presente factores de riesgo. Respecto a este problema, señale la afirmación incorrecta. Incorrecta. Letra. La vida más frecuente infección fetal es transplacentaria. Facilita la alternativa, pero lo demás. la profiláctica se realiza durante el parto. Claro. ¿Cómo es el esquema? ¿Cómo es el protocolo? Los americanos lo tienen bien detallado esto. RPM. ¿Qué hacen? En nuestro Perú, nosotros de frente le damos antibiótico profiláctica, ¿sí o no? Ya, pero ¿cómo es en las guías internacionales, en Estados Unidos, en Europa? Tivo. Cultivan el periné, la vagina y el ano le cultivan a la gestante. Y si es que sale positivo para el estretococco grupo B, le hacen profiláxis, pero ojo, le hacen profiláxis durante el parto, intraparto. ¿Se acuerdan de un esquema que yo les traje del PAI? Programa, programa, profiláxis antibiótica intraparto. Si sale negativo, no le hacen. Si sale positivo, le hacen. Ellos esperan cultivo. Nosotros no, nosotros, así era, ¿no? Como dice acá, profiláctica a las embarazadas, o sea, la profiláxis antibiótica intraparto a las portadoras de la infección en el cultivo, pero a las que no, no. Y o las que presenten factores de riesgo. Como buen latinoamericano, nosotros tenemos factores de riesgo por ser latinoamericanos. Por eso es que nuestras guías de frente le dan antibiótico. No esperan ningún cultivo. ¿Ok? Pero recuerden, porque miren, las preguntas, esta pregunta está basada en lo que hacen afuera, no acá. No le vaya a venir una cosa así. O otros que quieren ir a España a asumir, le van a preguntar así. Allá no digan, este antibiótico a las 6 horas RPM. No digan eso, porque lo van a mirar raros. Cultiven el periné, cultiven la región perianal, y si sale positivo, le dan. Si no, no le dan. Ojo. El cribado en las embarazadas se realiza entre las semanas 35 y 37 de gestación. La incidencia de infección neonatal de grupo B proporcionalmente es mayor a mayor prematurez. Claro, a mayor prematurez del nacimiento, mayor posibilidad de infección del neonato. No se olviden, eso ya está catalogado, eso ya está bien definido. Sobre el periodo de latencia, aprovechando el RPM, hay una pregunta, me acuerdo que por ahí en un examen vino. ¿Cuál es el periodo de latencia, saben? Si no saben eso, pues que voy a seguir hablando. ¿Qué es periodo de latencia? Está en la clase de RPM. Bien definido. ¿Cuál es periodo de latencia? Periodo entre la ruptura de membranas y el parto. Y hay una pregunta que vino en la alternativa que decía, el periodo de latencia es mayor a menor edad gestacional. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. A menor edad gestacional que ocurra el RPM, va a haber un mayor P. Esa fue pregunta. ¿Cómo se define la ruptura de membranas dentro del trabajo de parto? ¿RPM intraparto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se define la ruptura de membranas dentro del trabajo de parto? Está bien, pues, dilo. Antes del expulsivo, pues, el trabajo de parto. No es normal. Se llama ruptura precoz de membranas. No es prematura, precoz de membranas. ¿Cómo se llama la ruptura de membranas en el expulsivo? Espontánea. Oportuna de membranas. Muy bien. Y aquí el fetito que sale con sus membranitas así. Tardía, ¿no? Ruptura tardía de membranas. Así rapidito, ¿no? Me acuerdo que no se acuerda de sus cosas. Algo ocurrió raro. Había una gestante, me acuerdo, que tenía una hipertensión con preeclampsia añosa, la señora. Tenía 45 años y el feto tenía 31 semanas y tuvimos que acabar gestación. Pero un bebito 31 semanas que pesaba kilo y medio, me acuerdo, una cosita así. Entonces, la manera ideal de hacer es cesárea y sacar al feto este... No, este era más pequeño. Tenía menos de 30 semanas, me acuerdo. La cosa de que era tan pequeño que tenías que sacar y darle al neonatólogo la bolsa para que la rompas en la mano. O sea, no rompes la membrana y sacas al feto porque en esa sacada lesionas al feto. La mejor técnica es sacar la bolsa completa y una vez que está afuera recién rompe la membrana y el bebito sale de lo más indemne. ¿Ya? Y ese era el objetivo, ¿no? O sea, hacer una cesárea con esa técnica. Y un colega mayorcito ya de edad no conocía esta técnica le dijeron hágalo así doctor por si acaso. Ya. Entonces sacó el bebé así y se lo dio al pediatra con tu bolsa. Y el pediatra no tenía con qué romper las membranas. Mucha que fue desesperante. Ya lo arrancaron y salió la membrana. Me acuerdo hace detrás. Esa es la manera de sacar un bebito muy prematuro, ¿ya? Saquen la membrana y afuera del útero ya rompen la membrana y se la entregan al pediatra así indemne. El problema es cuando rompen la membrana y quieren sacarlo y sale piecito a la mano y empiezan a manipularlo, ese sale reprimido o lesionado. Bueno, entonces la principal vía de infección intraamniótica es la ascendente, ¿no? ascendente. Una mujer de 38 años consulta por una secreción vaginal anormal con mal olor. Como pescado podrido. Que se hace más intenso después del coito. No tiene prurito genital. En la exploración se observa una abundante secreción blanco-grisácea que no se adhiere a paredes vaginales. Al mezclar una muestra de secreción con una gota de hidróxido de potasio al 10%, se aprecia claramente el mal olor referido. ¿Cuál es de los siguientes es el tratamiento de elección? Un clásico, ¿no? ¿Qué diagnóstico tiene la paciente? Vaginosis bacterial. Vaginosis. Las tres infecciones vaginales más frecuentes. Uno, cándida. Cándida. ¿Molesta o no molesta? ¿Irrita o no irrita? Irrita, pica, arde, escalda, molesta, provoca incluso dispareunia, ¿no? Insercional. Dos, se ven los signos inflamatorios, fisuras, por lesiones, por rascado, eritema, edema, escoriación. Tres, flujo vaginal blanco, grumoso, queso cortado, riquezón, yogur cortado, como quieran llamarlo. Cuatro, no me altera el pH vaginal. No me altera el pH vaginal. Sigue siendo ácido. Y puede ser visto en coloración gram, positivos, y ifas, aquí como en esta foto. ¿Ok? Se le puede echar el hidróxido de potasio, ¿pero por qué? Para quitar todo lo que es proteína, detritus. No es para tes de aminas, ¿ah? ¿Ok? Se le echa hidróxido de potasio cuando van a buscar hongos para sacarlo de tritus y sobre todo la parte proteína, material proteináceo. Lo disuelve. El tratamiento de los azoles, ¿no? Clotrimazole, traconazole, fluconazole, tópico, bioral. Tricomona. ¿Cómo es la tricomona? El flujo vaginal es de color amarillo, verdoso. ¿Y tiene qué cosa? Característicamente espuma. Espuma. ¿Ok? Espuma. El germen es un protosuario flagelado anaerobio. Es una ITS que se correlaciona con otras ITS, tienen que pensarlo también. Tiene una alta eficacia de transmisión, 70% garantizado de transmisión con la persona que tenga relaciones con tricomonas. Relacionado mucho a promicuidad, relacionado a abuso sexual. Cuando encuentren tricomonas en secreción de una niña, piensen de que tiene relaciones, que están abusando de ella. Es una prueba que incluso la utilizan dentro de lo que es medicina legal. ¿Ok? No, así es violada. Pucha, le toman muestra a esa niñita y le encuentran tricomonas, definitivamente eso confirma porque es la única manera de transmisión. ¿Cómo llega este protosuario a la vagina? ¿Por sentarse en el baño? ¿Por compartir ropa interior? Solamente y exclusivamente sexual. No hay inmunidad protectora y es prevalencia alta en población de edad reproductiva. Pica, irrita, ¿sí o no? No se hagan, ¿sí o no? Sí, ¿no es cierto? Molesta, pica, irrita, igual que el otro. O sea, el síntoma puede ser igual en caso de candidiasis con tricomonas. Hay dispareo, hay disuria, irrita, molesta. La descarga es profusa, tiene espuma, no hay mal olor, no hay mal olor necesariamente. Al examen físico, lo mismo que estamos hablando, amarillo verdoso con espuma, eritema vulvar vaginal, ahí está el famoso cerviz, y no solo cerviz, sino la vagina, con puntillados rojos, por eso le llaman en fresa, fereza, strawberry, como quieran llamarlo. Hay dolor, sí, cuando compromete el cuello uterino, molesta, incomoda el tacto bimanual. El pH, ¿qué ocurre con el pH? Se alcaliniza, pierde la acidez vaginal, eso es a diferencia de la candidiasis. El test de aminas, acá corrijan, negativo o eventualmente positivo, no es positivo siempre, es negativo o eventualmente positivo. ¿Cómo identifico el germen? Aquí está, es de protozoario, no es bacteria, es protozoario. ¿Cómo lo identifico? Con el test en fresco, solución salina y visión directa en microscopio. ¿Ok? En fresco. ¿Coloración gran? Positivo. Positivo. Existen cultivos que no son muy utilizados y se puede hacer un hallazgo en el papanicolau. El tratamiento de lesión, metronidazol, clindamicina como alternativa, también tenemos aquí el sacnidazol. Principalmente, metronidazol, sacnidazol, tinidazol. Y vaginosis bacteriana, recuerden que es una infección polimicrobiana, el GAM. ¿Qué cosa significa GAM? Moviluncus y micoplasma. Es una infección endógena por desequilibrio del ecosistema vaginal, tiene cierta prevalencia en mujeres en edad reproductiva. De acuerdo al grupo a nivel socioeconómico, no creo que 30%, o sea, de aquí, ¿cuántas son ustedes? 30. ¿10 tienen esto? No creo. Es de acuerdo al grupo económico, ¿no? Asociación a trastornos obstétricos, se asocia a RPM, amenaza de parto pretérmino, a endometritis porperal, asociación a EPI también, y infecciones posoperatorias, infecciones posoperatorias en histerectomías, en cesáreas, etcétera, etcétera, laparoscopías. ¿Cómo es el flujo? Grisáceo, huele mal, pescado, ¿ok? Particularmente, no se adhiere a las paredes vaginales, por eso no provoca irritación, inflamación, a diferencia de la candidiasis y la tricomoniasis. La mujer no le molesta, no le arde, está tranquila. Lo único que tiene es la descarga que huele mal. Hay mujeres de recursos bajos, etcétera, que se acostumbran ya al olor y les parece normal ese olor, no van al médico. ¿Y quién les molesta? ¿Por qué van al médico? La pareja. Después de cada relación, ya que el olor se hace ahí fuerte, uy, algo pasa ahí, dicen, las cosas no son normales. Vámonos al doctor James, vámonos. Los criterios de Hamsel, descarga blanco grisáceo, es grisáceo, no es amarillo ni verde, es grisáceo, la prueba de aminas acá siempre es positiva. ¿Ok? Me acuerdo que un visitador médico nos regaló el KOH y los alumnos querían que se ilustre después la situación. Ahí ya le ponen y yo me fui corriendo porque que se igualan. El pH también me lo altera igual que la tricomoniasis, se hace ácido el pH vaginal. ¿Ok? Y el signo patognomónico de esta patología, células clave o cluescel. Alope y nuclear en las células escamosas. Descamativas. ¿Ya? ¿Vota así? No irrita mucho. Un flujo ahí, feo, a lo lento. Tratamiento de elección metronidazol alternativa a clindamicina. Clindamicina. Cuando hay embarazo, clinda, amociclobulánico también suele ser efectivo en estos casos. Será el primer cambio hormonal de la premenopausia. ¿Entra? ¿V? ¿D? ¿V o D? Veo. FSH aumentada y el DH normal al inicio. Esto solo para que recuerden, chicas, menopausia, el cero viene a ser la última regla. Desde ahí es la última regla y ya no más. Entonces, la menopausia se define como el periodo con amenorrea de doce meses. ¿Entienden? O sea, una mujer que dejó de arreglar hace cuatro meses está en menopausia todavía. ¿Cómo se llama ese periodo? Perimenopausia. Perimenopausia. Son los dos años anteriores y posteriores a la menopausia. ¿Ya? La perimenopausia. ¿Desde cuándo empieza a comprometerse la mujer desde el punto de vista reserva ovárica? Cos. Que no te escuchan las chicas, se te van a ir encima. ¿Desde cuándo? Desde 35 años. Desde 35 años. ¿Ok? La reserva placentaria. La reserva ovárica empieza a comprometerse a partir de los 35 años. Ojo de que cuando los primeros signos no crean que es cambios en la regla. Antes, siendo la regla regular, hay cambios hormonales. Acá, por ejemplo, está la FSH. La regla es regular. Pero si usted le dosa una FSH, va a estar ya aumentada. La pregunta es ¿en qué momento del ciclo dosan la FSH? Para reserva ovárica. La fase folicular temprana. O sea, el día 3 de regla. ¿Por cuánto debe estar normalmente una FSH para decir que hay buena reserva? ¿Menor de? ¿Con cuánto FSH yo hago diagnóstico de falla ovárica? ¿Mayor de? 40. Y tienen que repetirla dos veces. Ese es criterio. También voy una pregunta. Falla ovárica precoz. Falla ovárica menor de 40 años con FSH mayor de 40 en dos tomas y estradiol menor de 60. Ahora, entonces, ¿con cuánto yo ya te puedo decir FSH la reserva ovárica acá no es buena? ¿Mayor de? No se pase. Mayor de 40 es menopausia, pues. Antes. Menos. Menos. Preocúpense. Menor de 12. Para hablar buena reserva ovárica del punto de vista de fertilidad menor de 12. Dosada el tercer día de regla. ¿Ok? Con más de 12 ya la empezamos a ver mal a la paciente. Ya tus ovarios no están muy buenos. Ahora, primicia. ¿Cuál es el marcador más confiable de reserva ovárica que existe en nuestro medio? Doctor, yo quiero saber. Así me preguntan. Doctor, yo quiero saber cómo están mis ovarios. ¿Qué tal reserva ovárica tengo? ¿Ustedes qué le dosan? Una sola cosita le dosan. Una sola. Yo tengo varios test de reserva ovárica. Estáticos, dinámicos. Yo puedo dosar FSH y ya tener una idea. Ya saben cuánto. Menor de 12 es lo ideal. Puedo medir ecográficamente volumen ovárico. Debe estar entre 3 y 9 centímetros cúbicos. Si está menos de 3 está hipotrófico. Si está más de 9 pensar en ovario poliquístico. Recuento de folículos centrales. Contar los folículos que se ven en un ovario bilateralmente entre los días 3 y 6 del ciclo. Debe estar mayor de 5. ¿Ok? Entre los dos ovarios. Si hay 6, 7, 8 vacan. Si está menos de 5 más la reserva ovárica. Perfecto. ¿Y cuál es el otro parámetro bioquímico más importante que ha revolucionado a toda la fertilidad en todo el mundo que me mide con mayor precisión la reserva ovárica? Pregunta de examen para residentes. La hormona antimileriana lo hacen acá en ROE vale 300 soles. Así que chica vaya nomás. Menor a 1 mala reserva ovárica. Mayor a 1 buena reserva ovárica. Punto. Mejor que el FSH la hormona antimileriana. No vayan a venirles en la pregunta porque ya en España lo están preguntando. Esos son los test estáticos. Yo doy una prueba y digo ah ya. ¿Y test dinámicos? ¿Qué conocen? Rapidito, test dinámicos. ¿Cuál? Buena reserva ovárica. Ya se preocuparon. Están interesados en el tema. Ahora, ¿cuáles son los test dinámicos? Los test dinámicos funcionales tienen el test de clomifeno y tienen el test del EFOR o de FSH. O sea, a una mujer le doy citrato de clomifeno del día 3 por 5 días. Primero le doy una FSH basal. Le doy clomifeno y le doy otra FSH después de los 5 días. Concitrato de clomifeno 6 miligramos al día por 5 días. Y sumo las dos FSH la pre-clomifeno y la post-clomifeno. Cuando me sale más de 24 indica buena reserva ovárica. Cuando sale menos es mala reserva ovárica. Lo mismo ocurre con el FSH. Esos son test funcionales. Lo preguntan a los residentes. No sé si ustedes pero ustedes están en otro level pues. Le puedo exigir eso. La exposición de un feto femenino a un exceso de andrógenos produce los siguientes. Usa de patinar muchos ecos 4D. Pero hoy me dijeron que era hombre. ¿Letra? Claro. Con eso se soplan todos. Nunca se van a olvidar. A mí me pasó al revés. Yo hice una 4D y yo decía que era mujer. Y cuando nació no. Se me vino encima la familia. ¿Y qué pasó? Era un chiquito que tenía criptorquidia con hipospadias. Así un penínsito chiquitito y las bolsas escrotales vacías chicas. Parecía un labio mayor en la hora de hacer la ecografía. Yo tengo labios y tengo todo. Y todos habían comprado rosado. Todos habían comprado mucha. Me querían hacer pagar todo. Es peligroso. Por eso nunca digan al 100% en la ecografía. Por más evidente que vean así un penínsito puede ser esto. Sí. Se ve una cosa así. Así. En la hora que nace es una hipertrofia clítoris. Y es que la madre tiene hiperandrogenismo por suprarrenal. Siempre digan 99.9%. Nunca digan la palabra 100% ni completamente. Todo es relativo. Siempre dele su margen de error para sus opiniones. ¿Ya? Lo absoluto es dañino. Lo relativo es más manejable. Una mujer de 65 años consulta por metrorragias escasas desde hace 3 meses. La exploración ginecológica es normal. En una ecografía transvaginal se observa un útero de 7 por 3 por 4 centímetros con un endometrio de 14 de espesor milímetros y unos ovarios atróficos. La citología cérvico-vaginal informa de un frotiz atrófico sin otras alteraciones celulares. En una biopsia endometrial realizada por aspiración con una cánula flexible tipo cornier y pipel microlegrado se informa de escaso material endometrial de tipo atrófico insuficiente para un diagnóstico endometrial adecuado. ¿Cuál de las siguientes indicaciones es la más adecuada? C por aquí D por allá Beso Seco Por acá Beso B O sea no están ahí ¿Ah? Ahora C o B Entre C y B creo que está la cosa C o B ¿No? La histeroscopía pudo haber sido la primera opción si es que quieren buscar un estudio patológico pero si en uno falla sin uno falla y sobre todo que se trata de una hemorragia o sangrado postmenopáusico tienen que ya ser un poquito más radicales en una mujer postmenopáusica pero habría sintomatología en otros órganos ¿Ah? ¿Entonces qué hacemos? A ver vamos por parte vamos por parte doctor Estadiaje tienes que sacar útero porque dentro del estadiaje está tienes que cuantificar el compromiso grosor endometrial perdón o grosor biometrial estadio 1 estadio 1 confinado útero 1A B y C 1A compromiso de menos del 50% de grosor endometrial B más del 50% o sea necesita sacar útero para hacer un estadiaje ponte que sea el más avanzado doctor metástasis ya estadio 4 pues 4 ¿cuál es el tratamiento? igual tienes que sacar todo hacer una cirugía radical estadiaje sacar útero ovario sacar todo biopsias cuando estén comprometidos ¿qué más? quimioterapia radioterapia y tratamiento hormonal cuando es de endometrio progesterona ¿ok? entonces si tiene que ser operada esta paciente si tiene que ser operada claro que igual el pronóstico no mejora 4 estadio 4 ya solo es darle un poquito más de vida pero de repente de muy mala calidad ojo la histeroscopía lo que sí yo creo que el doctor nos quiere ilustrar y tiene toda la razón se ha vuelto ahora en el gol estándar del diagnóstico de sangrado postmenopáusico ya está catalogado gol estándar en Europa en Estados Unidos bueno y Perú tenemos que acatar no más cuando ustedes les pinten un cuadro clínico de sangrado postmenopáusico escojan la alternativa cualquier estudio que me involucre el estudio patológico del endometrio ya sea con biopsia por ameu con cureta de nova con legrado sobre todo si se asocia a un cuadro clínico de sangrado profuso tienes que hacer un legrado para parar la hemorragia y tener muestra patología este tienes histeroscopía y la histeroscopía mejor aún porque con la histeroscopía tú seleccionas bien el lugar donde vas a hacer la biopsia no lo vas a hacer a ciegas ok la histeroscopía ha tomado mucho vuelo en el manejo de la hemorragia post pero el problema que aquí ya le hicieron una biopsia con ameu ya sacaron y sale negativo entonces tienes que ser más radical sacar todo mejor y que analice el endometrio totalmente para ver búsqueda de cáncer y de pasadita que si sale positivo te hace un estadiaje cuando tengan sangrado por menopáusico sean más radicales no tengan miedo a sacar el útero esas son las dos opciones si la paciente no hubiese sido manipulada previamente la histeroscopía hubiese sido la primera indicación pero como ya tiene ha sido manipulada la han hecho un ameu con legrado etcétera ya no vas a estar manipulándola con más cosas ya tienes que ser más radical hiperplasia endometrial ahora lo otro que es importante saber en la hiperplasia endometrial el cáncer hablamos de cáncer endometrio es el cáncer que menos agresivo es tiene alto poder curativo más del 85% tiene curación completa porque se detectan en estadios iniciales a diferencia del cáncer de ovario que lamentablemente el diagnóstico lo hacemos tardío más del 80% ya está en estadios 3 o 4 en cambio en el cáncer endometrio no porque da síntomas precozmente sangrado uy estoy sangrando me voy al toque lo agarras en hiperplasia o lo agarras en cáncer estadio 1 o 2 más del 80% y con una cirugía completa se cura al 100% tiene alto poder curativo no se olvide esa pregunta examen también 80% las hemorragias genitales las hiperplasia estamos hablando ok el útero puede ser normal o pequeño no interesa acá lo que interesa es el grosor endometrial la ecografía es el diagnóstico la citología endometrial no es aplicativa solo por historia la biopsia endometrial es una de las pruebas más importantes la biopsia endometrial ahora cuando ustedes se puedan hacer un legrado y si lo van a hacer háganlo fraccionado ¿saben lo que es fraccionado? bien primero cuello y luego cuerpo ok ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué rasco cuello y en otro frasco rasco fondo y en otro frasco? porque es parte del estadiaje en el estadio 2 dice ahí bien claro cuando ya está más allá del cuerpo uterino abarca cuello A y B A involucra estroma de cuello y el B perdón el A involucra solo glándulas del cuello y el B involucra estroma del cuello yo para saber esto tengo que mandar primero tejido de cuello para que vean si involucra o no estroma o solo está comprometido glándulas en los cervicales y en otro frasco mando el fondo uterino porque si yo mando todo de golpe en una sola el patólogo no va a poder ver qué es cuello y qué es fondo por eso se hace el legrado uterino fraccionado fraccionado puede hacer una biopsia simple en consultorio o ambulatorio con cureta ennova etcétera etcétera el único problema está de que como es en posmenopáusicas hay un alto porcentaje más o menos un 8% que tienen estenosis cervical está cerrado el cuello anquilosado cerrado en ese caso tienes que hacer también esterectomía cuando falla un proceso de biopsia por muestra insuficiente como el caso que nos ha ilustrado o porque no hay posibilidad de hacer el procedimiento por estenosis severa entonces el siguiente paso es hacer esterectomía que no se hacen bolas sobre todo si sangra porque hay una pregunta por ahí mujer posmenopáusica de 56 años asintomática y que en una ecografía la encuentre un endometrio de 8 ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿la peras? ¿le grado? ¿qué hacen? la observo la observo si bien es cierto el endometrio posmenopáusico no debe estar más de 5 milímetros pero para ya intervenirla tiene que estar sangrando o sea tiene que haber sangrado posmenopáusico si no sangra está sintomática y un endometrio encuentran por ahí 8 milímetros 9 milímetros la observo y le repito la ecografía en 3 a 6 meses si se vuelve sintomática o continúa su crecimiento su grosor podría recién intervenirla si está igualito o menos la sigo observando no la manipulo más ¿está bien? salud tratamiento de la hiperplasia endometrial simple y compleja la conducta está condicionada a los factores desde la edad de la paciente el patrón histológico si es que hay alguna patología asociada un mioma no sé ok y posibilidad de seguimiento del paciente si es una paciente que está bien en la puna y la agarraste aquí y desde que se va a la puna y nunca más va a regresar histerectomía cuchillo el tratamiento hiperplasia es como es cuando es pomo en la pausica ojo HAT más SOB ok y la indicación de HAT más SOB está cuando el tratamiento hormonal no responde cuando cursa con graves hemorragias cuando hay patología genital asociada miomas tumores etcétera o cualquier tipo de mujer postmenopáusica sin riesgo quirúrgico hiperplasia simple compleja y atípica tenemos de hiperplasia crucen dos variables simple compleja con atipia y sin atipia simple o quística compleja o adenomatosa con atipia y sin atipia mezclen las cuatro y que les va a salir simple con atipia simple sin atipia compleja con atipia compleja sin atipia ¿cuál es el porcentaje de malignidad de cada una de ellas? la simple sin atipia una hiperplasia simple sin atipia ¿qué porcentaje hace en cáncer? menos de un por ciento la simple con atipia ¿qué porcentaje hace cáncer? la simple con atipia ¿qué porcentaje hace cáncer? 3% la compleja sin atipia ¿qué porcentaje hace cáncer? ¿Compleja sin atipia? 8%. ¿Compleja con atipia? La peor. ¿Compleja con atipia? 30%. 30%. Entonces, de acuerdo al estilo histológico y todo eso, también tienen que tomar decisiones, ¿no? Si es una hiperplasia simple y sin atipia y es joven, bacán, tranquilo, no hago nada, le evoluciono, le evalúo o a lo mucho le doy progestágenos para que atrofie el endometrio. Y si no tiene hijos, que tenga sus hijos. Si es compleja sin atipia, también puedo seguirla o solo progestágenos si quiere tener hijos, ¿ok? Si ya no, si es poma enopáusica, ya tienes que ser un poquito más radical. Le puedes ofrecer desde un legrado hasta una histerectomía incluso. Y si es una compleja o simple con atipia, la palabra atipia ya me logró todo acá. Ya tienes que buscar un poquito de una intervención más radical. Desde un legradito con su posterior progestágeno hasta una histerectomía con su posterior progestágeno. Las pacientes con síndrome de ovario poliquísticos presentan un aumento del riesgo a largo plazo para los siguientes procesos, excepto D o B. Beso, ahora sí, beso. No se olviden, ¿ah? ¿Cómo son las mujeres con ovario poliquístico? Así, el cuadro florido. ¿Son mujeres que han nacido con cuánto peso? Nada que ver. Desinfla los cachetes, ¿no es ella? Con RCU, al contrario. Me infla los cachetes. Con RCU. Esas mujeres que nacen con RCU tienen alto riesgo de hacer ovario poliquístico, síndrome metabólico, cáncer endometrio, hiperplasia endometrial, infartos, hipertensión arterial. Por eso es que deben ser un seguimiento, un chequeo con mayor razón, ¿no? Diabetes, hipertensión, dilipidemia, coronaria, hepatías. ¿No? Riesgos a largo plazo. Diabetes tipo 2, 40% a partir de los 40 años con ovario poliquístico. Hipercolesterolemia, obesidad, hipertensión, riesgo cardiovascular aumenta por 10. Ojo, por 10 cáncer de endometrio. ¿Ya? Eso está publicado ahí en los que están interesados. ¿Qué afirmación es incorrecta respecto a las variables pronósticos de cáncer de mama? ¿Detra? ¿Cuál? Muy bien. Cuando ustedes, Dios no quiera, si tuviesen cáncer de mama, ¿cuáles escogerían? ¿Con receptores o sin receptores de estrógeno? ¿Por qué? Claro, tiene mejor pronóstico y tiene más herramientas terapéuticas, ¿no? Ahí tienes, ejemplo, si sale receptor de estrógeno positivo, ¿cuál es el ayudante que puede tener esta mama? Le hace su mastectomía, ¿qué más? ¿Más? ¿Qué cosa es el tamoxifeno? El tam mencionó tamoxifeno. ¿Qué cosa es tamoxifeno? Podulador selectivo de receptores estrogénicos. Es un CERN. Muy bien. Por ahí va la cosa. Tiene muy buen efecto a nivel de los receptores de mama, pero tiene muy mal efecto a nivel de los receptores del endometrio, aumentando el riesgo de cáncer de endometrio. No, el raloxifeno es más selectivo. Lo utilizamos, ¿sabes en dónde más? Para osteoporosis en posmenopáusica. Pero, te soy sincero, no sé si es que hay en el Perú. Nunca lo he usado, el raloxifeno. Pero es un buen, ese sí no tiene efecto sobre el endometrio. Es más selectivo. Este, marcadores de riesgo de un cáncer de mama. Hay histológicos y hay genéticos, marcadores genéticos. Histológico es si hay afectación del ganglio. Ya saben de que el ganglio más afectado es el axilar. Pero, ¿cuáles son las endometrías que te empeoran el pronóstico? Mamar interna. La mamar interna. Dos, el tamaño tumoral. Incluso dentro del TNM de cáncer de mama está el tamaño tumoral, ¿no? Menor de, ¿cuánto era? Menor de dos, entre dos y cinco y mayor de cinco. ¿No? ¿Se acuerdan? El tipo histológico, obviamente. El grado histológico, el grado de diferenciación, como cualquier cáncer, ¿no? Indiferenciado, poco, mediano, muy diferenciado, ¿no? La invasión de vasos linfáticos. El patólogo, todo eso te lo arroja en tu patología. Esto es dato patológico. El patólogo te tiene que decir si está comprometido los linfáticos o no. Adyacentes al tumor. La afectación de los bordes quirúrgicos, obviamente. Si salió todo el tumor completo o ha quedado comprometido el borde. La invasión de vasos sanguíneos y la fibrosis estromal. La fibrosis estromal empeora el pronóstico. Biológicos moleculares, índice de proliferación celular, el número de mitosis por campos. La expresión de receptores hormonales, muy bien, ya lo dijeron, receptor estrógeno, principalmente. La expresión del famoso ER2-Neu. Es un marcador de riesgo. ¿Ok? El biomarcador Nectina IV, ese es uno de los últimos que están estudiando. El famoso Oncogen P53 y el Ki 67, que también es un marcador.